63, versículo 1 al 6, que habla de un punto, de un sol que viene adentro de nuestro sistema solar, está apagado y que ahorita está afuera de entre Júpiter y Marte, a punto de entrar por el plano eclíptico donde están nuestros planetas y es ese objeto que es un segundo sol nuestro, un sol binario que está creando todos estos cambios. No es el cometa, para que no se preocupen, no es el cometa de Lenin, aunque ese puede ser producto de este sol que tiene un propio sistema solar que está creando todos estos cambios, pero todo esto viene pre-vaticinado proféticamente por Jesús mismo. Entonces esto va a venir por producto de la profecía. La señora Amanda Sandoval nos insiste, también dice que hay dos niñas embarazadas en su casa, ella dice niñas porque tienen 14, 15 años y quiere respuestas, dice, porque las cuidaban mucho, pero algo pasó. Bueno, la respuesta es, hay que cuidar a nuestros hijos más que nunca, no los podemos ya dejar salir porque el enemigo los estás echando por todos lados y en cada esquina. Tenemos que cuidar a nuestros hijos como joyas, porque es lo que son. Y si tú crees que una joya la vas a dejar tirada ahí en la banqueta o que ande donde quiera, pues está mal, ¿verdad? Hay que cuidar esas joyas y darle los valores necesarios. Leer proverbios a los niños desde temprana edad en la casa, todos los días que se lea tantito de proverbios. Ahí viene una enseñanza específica a los niños. Darles sabiduría a los niños es lo que los va a fortalecer para cuando vengan los días malos, ellos sepan cómo y qué hacer en base a los valores que ya nos eliminaron en nuestro país de las escuelas, como son los diez mandamientos. Entonces tenemos que recuperar nuestra espiritualidad. Y eso es lo que va a transformar nuestro país en el México que realmente queremos. Bien, la tribuna de Ensenada va a organizar una conferencia con Alexander Bachman para que usted se forme su propia opinión porque creemos en la libertad y en que se genera la opinión. Dice por acá, hola, nos puede hablar rápidamente sobre la sopa maruchan. Muy bueno el programa. Un saludo rápidamente. La sopa maruchan es una bomba tóxica. Por favor, no vuelvan a comprar ese producto. Lean lo que contiene. Agarren esos ingredientes y váyanse a internet e investiguen lo que es cada uno y ustedes se van a dar cuenta. No yo, ustedes. Hagan la investigación. Y se van a dar cuenta de lo que provoca. Pero es el desayuno de mucha gente que está en sus centros de trabajo. Ya no. Por eso los centros de trabajo tienen que poner atención y hacer un cambio y una transformación en la empresa. La empresa es parte de nuestra estructura social. Entonces en la empresa tiene que haber una actitud desde la cabeza misma de la empresa. Pero cuando vemos la obesidad como algo normal, no es normal. México es un país donde tenemos una genética privilegiada. Y nuestra genética la debemos conservar. Esa genética que salió del Edén, de una de las tres razas que salieron del linaje de Seth. Entonces en México la gente morena, la gente roja, sangre roja, es una sangre sagrada. Y esa hay que cuidarla como una joya. Vamos otra vez. Tenemos que empezar a purificar nuestros cuerpos para caminar con el Padre. Porque si no estamos cuidando nuestros templos, pues estamos alterando la estructura, ¿verdad? Espiritual de nuestro ADN. El ADN, adentro de los cromosomas hay unos microtubos que se llaman. Estos microtubos son huecos y adentro hay luz. Y están activados por una, literalmente se los decimos, por una computadora de luz que nuestro Padre opera en el cielo. Ahora, no como las que ustedes conocen hoy en día, pero es algo donde Él piensa y absolutamente impermea pues la estructura del ADN. Entonces nuestro ADN es santo. Bendecir nuestra comida es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Porque sabemos que el Espíritu Santo desciende y le quita lo malo a nuestra comida. También pueden hacer eso. Pero eso sí, del Maruchan, mucho cuidado. Comprar productos lácteos locales. Si no se han hecho los estudios de las olas, las nubes y los vientos radiactivos de Fukushima, también es peligroso para nuestra localidad. Nadie lo quiere hacer. Yo compré un contador Geiger y estoy haciendo mediciones que próximamente vamos a querer publicar en conscienciaradio.com. Te tengo que interrumpir, Alexander. Discúlpame. A ver si puedes estar con nosotros el próximo martes. Y dice, buenas tardes. Ustedes también, como Andrés Manuel López Obrador, acepten a Jesús como su Salvador. Tiene mucha razón el invitado. Háganlo ustedes también. No se queden sin su salvación y la salud eterna. Obedezcan a tiempo y acepten a tiempo. Y dice, te pregunta, que a qué se refería, según tu comentario personal, no es que te tome como una autoridad, pero según tu comentario personal, cuando Jesús se refería a la generación de víboras y serpientes, a la raza que estaba contra el ser humano, ¿a qué se refería? Esta raza de víboras y serpientes que se hacen pasar como sionistas o la comunidad judía, que no son judíos de religión, ¿sí? Ok. Son judíos que han tomado el nombre de ser judío. Yo no soy antisemita, ojo, ¿sí? Y lo quiero establecer muy, muy claro. Pero Jesús mismo los confrontó ahí en el templo y les dijo, ustedes son producto de su hijo el diablo, el creador de toda mentira, el homicida desde el principio. Ustedes son víboras. Lo dijo constantemente Jesús, por algo lo decía. Porque él sabía que algo emanaba en la genética, porque hubo varias intervenciones en la genética humana por parte del enemigo, que estamos hablando de ángeles caídos y demonios. Estamos hablando de la creación, de la contaminación de nuestro banco de ADN por medio de la semilla de Caín o la semilla de la serpiente que salió del Edén. Es muy importante estos principios hoy, porque estamos viendo un ataque a nuestra genética nuevamente para crear extensiones aptas, para que estos demonios entren en cuerpos humanos. Y no coman pollo, porque el pollo si no es local y no es de encenada, tiene hormonas que van a hacer que sus hijos, hombres, varones, se hagan mujeres. ¿Cómo? ¿Ya le van a poner un nuevo impuesto al pollo que viene de importación? No, compren el pollo local. En encenada tenemos pollo local. Fortalezcamos nuestra economía local. Compremos de encenada para encenada. Pero, ¿por qué el pollo de importado? Le ponen hormona femenina. Hormona femenina. No nada más el importado. No nada más el importado. Todo el pollo, todo el pollo tiene mercurio. Y esas hormonas inciden en el que el consuma. Pescado no coman, tiene mercurio. Nuevamente, el ataque viene por todos lados. ¿Qué podemos comer? Carne. La carne no se hace fuertes. ¿Ok? Y tenemos que entender que el ataque a nuestro sistema de salud, nuestro sistema inmune, es constante. Pero ya hablo del clenbuterol en los deportistas, en los futbolistas también, por comer carne el que comeron el clenbutero. Correcto. Entonces, hay que exigir que se legislen leyes, atención de hipotados, que se le pongan etiquetas de orgánico a los productos en nuestros supermercados y etiqueta por separado, como es en Europa, a las manzanas transgénicas que no se oxidan. A la soya, productos de soya, que es peligrosa la soya, es transgénica. Crea cáncer en el intestino. La soya, que está en la mayoría de los productos de México como un emulsificante, daña las paredes intestinales y también del estómago, porque el herbicida que viene adentro de la semilla para evitar que los insectos y las plagas se coman a cosecha, ya crean semillas transgénicas con el herbicida adentro de la semilla. Entonces, cuando la siembran, y el producto nace mutante, por cierto... Pero si hay soya orgánica, ¿verdad? O no ya nada de soya. El 3%. Y es muy difícil que se nos dé una garantía de semilla orgánica. Monsanto, que es una compañía donde acaban de quemar todos los plantillos de la empresa Monsanto, en Hungría, atención maniadero, ya quemaron los plantillos de Monsanto en maniadero. En México tenemos que pelear por nuestras cosechas de maíz, el maíz viene de México, tenemos todas las semillas de maíz para el planeta Tierra aquí en México. Aquí en México. Y las quieren cruzar y mezclar con el maíz mexicano, semillas mutadas, con cáncer. Nos tenemos que despedir una más, Rafa. Una más. Adelante. Nada más en el libro de las predicciones marianas, pero en el final de los tiempos, habla de la señal que va a ver toda la humanidad antes de que termine todo esto, y que si a esa señal no se reacciona toda la humanidad y se une, entonces ahí sí comienza el final de los tiempos. Visiten concienciaradio.com, visiten noautismo.com, visiten también sinpaísnohaymaíz.org. Sin país no hay maíz. Y tu celular, porque mucha gente quiere hablar personalmente contigo, algún medio para que se comuniquen contigo, por favor. No damos celular, pero con todo gusto podemos darles un número de teléfono, si les interesa, es el 120-8806, 120-8806. Correo electrónico, mi correo electrónico personal es ABA, ABA como el grupo ABA, A, B grande, B grande, A, ABA, arroba, Alexander con X, Alexander Bachman, es B grande, A, C, K, M, A, N, punto com. Y podrás estar con nosotros el próximo martes, o es difícil. Vamos a ver la agenda. Vamos a ver tu agenda. Y la tribuna de Ensenada va a organizar una serie de conferencias con Alexander, para que usted se forme su propia opinión en su libertad de creencia, en su libertad de conciencia. Rafa, muchísimas gracias. Llámenos aquí, 175-7808, a nuestros celulares o al Nestel, yo le paso sus comunicados aquí, Alexander. Cuídense mucho, gracias, ingeniero. Y para complementar aquí lo que dice el maestro, el mejor alimento del cerebro es el estudio. Ah, amén. Muy bien, muy bien. Hasta luego, Ensenada, cuídense, los queremos mucho. Un abrazo, Ensenada. Bien.